Los invasores atacaron en el año 2087 Los caballeros del espacio son los únicos que se interponen entre Tarkon y la destrucción de la Tierra ¡Benomoides! La Tierra me pertenecerá Nunca tendrás este planeta mientras yo esté aquí para defenderlo La Tierra pertenece a la raza humana y no dejaremos que los Venomoides nos la arrebaten Nos apoderaremos del planeta Tierra Tarkon liberará esta batalla con valor para apropiarse de otra región del cosmos Tarkon liberará esta batalla con valor para apropiarse de otra región del cosmos